Andale pues, vamos continuando con más corridazos Nos arrancamos con esto que ya por nombre El Corrido del Cuadro, saludotes hasta Melaka, Jalisco, mi compa Chuy Sorri Pérez Con esto, al estilo sereno, se dice, y márquele compa Corrido del Cuadro, se dice Del suelo hasta el cielo ha sido mi historia Vengo desde abajo con pena y con gloria Sangre mexicana, michoacán de corazón Y allá de Villamar fue donde todo empezó Pasarán de esa batalla, mi trabajo me costó Ha sido muy difícil pa' llegar donde estoy Pues allá en el 2004 la suerte lo decidió Sin de verdad y temerla, la muerte me enfrenté Por el techo yo no emplomo, así mismo terminé Y hierba mala nunca muere Pues aquí sigo de pie Me gusta enfiestar, busca la que se puede Y la banda y norteños felizando siempre Con gente de rango por ahí bien mirado En antrocipesas privadas, risamos Que me toquen los serenos La del cuadrito lavado Tengo fama de maldito pero soy muy buena gente A mi familia y mis hijos siempre los tengo presentes Y como voy a olvidar los consejos de mis padres El ejemplo a flor de fien pues así somos los Andrade Mucho valor y respeto Es lo que nos hace grandes Los Ángeles, California y fue donde yo nací Y la famosa Mirabote en la calle ya aprendí Los negocios a lo grande siempre ha sido mi pasión Con el pecho por delante pues la vida me enseñó No le tengo miedo a nada Porque me sobra valor Me gusta enfiestar, busca la que se puede Y la banda y norteños felizando siempre Con gente de rango por ahí bien mirado En antrocipesas privadas, risamos Que me toquen los serenos La del cuadrito lavado Cuatro hombres que eran valor Que aquí se encuentran presentes Aquí vamos con Nelson, con Nelson El cuadro serenos, Andrade